...de la enfermedad, de la que nunca me quiero curar, y aunque nadie lo pueda entender... ¡Hoy la gente está feliz! El pueblo está feliz hoy. Hoy juega el ciclón y ayer perdió la Olimpia. De la que nunca me quiero curar, y aunque nadie lo pueda entender... ¿Voy a entender este fenómeno, le dice Amón? El pueblo está feliz. ¡Fantía doble! ¡Mirá, mirálo! ¡Ahí está, muchachos en el control, Roberto, el hermano de Benicio! ¡El hermano gemelo de Benicio! ¡Gerardo, Gerardo! ¡Perdió Olimpia! ¡Hoy juega Cerro! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver... Sí, hoy festejando la derrota Olimpia y preparándose para vivir la fiesta de Cerro Porteño... ...y frente a San Lorenzo de Almagro. ¡Gran partido también de este cerro! ¡Este cerro que ilusiona! ¡O no es cierto! ¡Será que nunca me quiero curar! ¡Cerro! ¡Cerro ilusiona! ¡Cerro ilusiona! Bueno, vamos, 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 vamos con Cerro Porteño. Bueno, Cerro Porteño, Cerro Porteño que juega hoy. La gente está feliz. ¿Cómo va a jugar Cerro? ¿Cómo se va a parar hoy a las 20.30? ...en Buenos Aires. Todo muy bien, todo muy lindo. Menos, menos, menos la secretaría de prensa de Cerro que es un desastre. El último, el último, y no era mi amigo, ¿eh? Y no es mi amigo, ¿eh? El último secretario de prensa como la gente que tuvo Cerro fue este... ¿Cómo es? ¡Romeo! ¡Hortigosa! ¡Hortigosa fue! ¡Romeo Hortigosa fue el último jefe de prensa como la gente que tuvo Cerro! ¡Después es un desastre! Van los periodistas, viajan los periodistas. Pero los periodistas viajan invitados por el club, así que tampoco pueden cacarear mucho porque el club lo lleva gratis. Creo yo, ¿eh? ¿O no? Bueno, ¿a vos no te llevas libertad cuando viajas Leguizamón? No, me pagan la radio. La radio, bueno, pero vos también. Dejala ahí, hermano, pero... Bueno, ¿qué pasa con Cerro Porteño? El informe de Cerro Porteño en Buenos Aires para jugar esta noche frente a... Hay que romperle a... El invicto Tirelli. Choque de ciclones en Buenos Aires. Es el séptimo partido de Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2019. El 302 en el historial y que marcará el debut en el escenario internacional del técnico Miguel Ángel Arruso al frente del equipo azulgrana. El juego será a las 18.15 frente a San Lorenzo de Almagro por la ida de los octavos de final con el arbitraje del chileno Roberto Tobar. El ciclón paraguayo fue líder del grupo E con 13 unidades, mientras que el cuadro argentino clasificó segundo en el grupo F. Cerro Porteño viene precedido de tres partidos oficiales en este segundo semestre con igual cantidad de victorias. Dos por el torneo clausura y una por la Copa Paraguay. Por su lado, el ciclón de Boedo solo animó a algunos partidos amistosos. Oscar Ruiz es la duda en Cerro Porteño por una molestia en la última movilización. Pero de llegar en condiciones, el equipo será con Juan Pablo Carrizo, Alberto Espínola, Marcos Cáceres, Fernando Amorevieta y Santiago Arzamendia. Oscar Ruiz, Matías Villasanti, Juan Aguilar y Federico Carrizo, Joaquín Larribey y Diego Churín. Si no llega, Cureillo Ruiz ingresaría en el once Marcelo Palau formando una línea de cinco volantes en el mediocampo. En San Lorenzo de Almagro se destaca la presencia del paraguayo Adán Barreiro como uno de los referentes ofensivos. Este es el Cerro Porteño que va a enfrentar a... Cerro Ilusiona, muchacho. Sí, señor. Este Cerro Ilusiona. Sí, señor. El doctor... El plantel de Cerro Ilusiona. Bueno. Ruso, Ruso. ¿Ilusiona? Y Zapán. ¿Ilusiona, Zapán? Bueno, este es el Cerro Porteño. Vamos a parar en la placa. ¿Cómo poder jugar Cerro Porteño? De acuerdo al informe de los compañeros que venía manejando recién, el informe de Julio Caballero, hay una duda. En la mitad de la cancha, si va a jugar Ruiz o no va a jugar Ruiz. Si se sintió mucho, se sintió poco. Ojo que Ruiz anda bien, ¿eh? Arrancó muy bien en el semestre Ruiz. Hizo dos goles en lo que lleva del campeonato. Así que anda bien, anda bien Ruiz. Bueno, este sería el equipo de Cerro Porteño. Con Carrizo en el arco, Espínola que se consolida a pasos agigantados como el lateral derecho titular, que ya lo es. Vuelve Cáceres y Amorevieta, la pareja de centrales titulares en Olimpia, de gran rendimiento. Con este Amorevieta que ha marcado ya una presencia importante en la última zona. Es un poco el caudillo, el dueño de la última zona ahí. Y Garza Mendia que va por el lateral izquierdo. En el medio de la cancha parecería que no hay algún tipo de duda. Por más que se habló en algún momento de que Palau podía jugar con Aguilar en la mitad de la cancha, creo que Villasanti no lo mueve nadie. Villasanti, Aguilar los sobre seis. Y Ruiz y Carrizo los bonantes por fuera. Pachi Carrillo, uno de los jugadores diferentes que tiene este Cerro Porteño. Y Ruiz que se ha metido muy bien, arrancó muy bien este semestre. Yo creo que tiene mucho que ver también el técnico. Ruzo es un técnico que seguramente está mentalizando muy bien a los jugadores. Y arriba, arriba tiene Larrivey, tiene Aedo o Larrivey y Churín. Podría ser Churín, dice que podría ser Churín. En la otra placa estábamos dando el uniforme de Julio, estábamos dando a Churín. Espera, y no está Ruiz. ¿Y quién está por Ruiz entonces? ¿Quién entra por Ruiz ahí en la zona de volante? ¿Puede ser Novik? ¿Quién más puede ser? ¿Puede ser Palau? Palau y que se corra un poquito para el costado Villasanti. Creo que Cerro está con un equipo competitivo que tiene cierto rodaje frente al que no tiene el equipo de San Lorenzo de Amar. Este podría ser, reitero, el equipo, si sale Ruiz, el tema es quién entra. Si entra Novik, luego entraría Palau. Palau puede jugar también volante por izquierda. Esa puede ser la variante. Bueno, este Cerro ilusiona. Arrancó bien el campeonato local, contundente, ganando, con una propuesta por un momento vistosa, por otro momento imprecisa, pero como tienen todos los equipos en un arranque de un semestre, que vienen de un parate de dos meses, de una pretemporada. Entonces, creo que todo esto viene bien y hay una gran ansiedad de ver a un Cerro Porteño jugar en Copa frente a uno de los grandes, frente a un campeón también de Libertadores, frente a uno de los seis grandes que tiene la República Argentina. Entonces, creo que es muy motivante para Cerro Porteño en este momento, como es motivante también para vos, como hincha de Cerro, estar viviendo lo que estás viviendo. Se esperó mucho por estos dos meses. Se esperó con mucha incertidumbre de que iban a venir jugadores y que no venían, y después los que vinieron. Yo creo que los dos chicos, tanto Colmán como Díaz, reitero que les va a dar muy buen resultado a Cerro en lo que sea la actividad local e internacional también. Y tiene banco, tiene delanteros, tiene banco. Hoy mirás el medio campo de Cerro y no es lo mismo que mirabas en el semestre pasado. Vos mirabas el semestre pasado y decís, ¿a quién va a poner? Ahora mirás el banco suplente de Cerro y tiene, ¿tiene con qué? Entonces, creo que esto potencia mucho la actividad local y da mucha esperanza para la internacional. ¿Y cuánta plata va a embolsar Cerro Ever? Si clasifica, si elimina a San Lorenzo. ¿Cuánta plata por ahí está? Un millón más por ahí. Un millón, un millón de cientos más. O sea, ya van como cinco o seis palos, ¿no? Se va a ir como a siete. Sí. O a siete o ocho palos. Este es una muy buena plata para cualquiera que invirtiendo. Y Cerro ha invertido. Para empezar, invirtió en un muy buen técnico. En un muy buen técnico. Este, y después ha traído, este, poco pero trajo. Fariña podría jugar también. ¿Qué jugador Fariña, eh? ¿Qué jugador Fariña? Me decían, no, porque no jugaba. Sí, está bien. Si estuviera jugando titular en otro lado, no puede venir acá porque el mercado no lo permite. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién? Trajeron bien, trajeron bien. Y acá tiene mucho mérito Nani. Nani trajo a Russo y trajo a jugadores. En su momento, él trajo a Morevieta, él trajo a Larribey. Este, entonces, él trajo a Fariña. O lo trajo, evidentemente, Russo lo tuvo también. Fue jugador de él. Este, de Russo creo que fue en San Lorenzo. O sea, un muy buen técnico. Y un, y pocos, pocos, pocos jugadores que se incorporaron. Que veremos si son refuerzos o incorporaciones. Pero que, este, por lo menos, porque no podemos hablar de la, es refuerzo o incorporación. Vamos a verlo, si es refuerzo o es incorporación. Pero tienen resto, tienen como qué. Y este Fariña ya rompió los ojos. Tanto como rompió a Morevieta o a Larribey cuando, cuando vino. Larribey es jugador de muchos choques. Que también, quizás, no es un gran goleador. Este, pero una característica me parecía a la de Churín. Por eso no entiendo mucho por qué Larribey y Churín y no, Aido Valdés. Esa es la que no entiendo, ¿no? Para jugar de visitante. Sobre todo con la velocidad de Aido Valdés. Bueno, pero en fin. Es esperanzador lo de Cerro Porteño. Entonces, ocho y media de la noche, ¿eh? No. El 18-15. El 18-12 saque yo, ocho y media. Olimpia juega ocho y media. ¡Ey! ¡Saltate, está el partido de Olimpia, te voy a la cabeza! Después te voy a ver. Te saco de esta, te saco de esta. Está bueno estar en la Cerrita, están insoportables. Sácame de esta, vos. ¿Qué pasó ayer con Olimpia? ¡Qué mal lo de Olimpia! ¡Oh, están todos los cerristas, están todos locos de la vida! ¡Qué mal, Olimpia! Bueno, mirá la risa, mirá la risa a estos tipos. ¿Hubiera jugado el equipo de ese o no? Hubiera jugado no sé. Bueno, este es el equipo A de Olimpia que perdió. Los efectos de la altura, muchachos. Esa desincronización que tiene la falta de distancia que tienen en el área, en los centrales de Olimpia, por ejemplo, es producto de la altura. La altura no es una cosa que hay que tomarla así nomás. No. Hay que saberlo jugar. Olimpia no supo. Jugó muy mal. Esa es la realidad. Jugó muy mal en la altura. El VAR estuvo bien, el VAR ayer. Las cosas hay que reconocerla como son. Viene el árbitro argentino. Esta fue mano de Camacho. Estuvo bien ahí el VAR. O sea, las veces que al suelo lo hizo en buena forma. ¿Es un resultado este que Olimpia lo va a poder dar vuelta? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta. Frente a un equipo como la Liga Deportiva, es un equipo tradicional del fútbol ecuatoriano, no es un gran equipo, de ninguna manera, no es un gran equipo, pero juega con los efectos de la altura. Y en el Llano eso se reduce bastante, ¿no? Si vos entras a ver cómo puede andar Olimpia en el Llano, a este equipo le puede ganar acá, sin ningún tipo de duda. Lo que tenés que ver, lo peligroso, mirá, respetándate. Lo que tenés que ver es si te va a dar, porque si te convierte en un gol, ahí ya se complica todo el panorama, ¿no? Entonces, así como Olimpia está en condiciones de ganarle, también este equipo en el contragolpe, en la desesperada Olimpia, puede entrar a complicarle mucho la vida si le va a jugar este de contra. Un gol es volver a empezar, y volver a empezar en un cuesta arriba bastante importante. Jugó un partido para el olvido. Un partido malo, ¿eh? Un partido malo. Una defensa que no se jugó bien, un medio campo que no se paró bien. Un muy lindo gol de Rodrigo Roja, quizás como el aporte más importante que tuvo en la cancha. Y la interesa de Roque, que para mí, reitero, no debió jugar. Yo decía que juegue o velar, porque es jugador de altura. Roque no está para ese sacrificio. Me parece que Garnero lo mató a Roque, que lo dejó demasiado tiempo dentro de la cancha. ¿Cuándo jugó quién? Cuando jugó, como dijiste vos ayer, el doble lateral izquierdo. Claro, cuando puso, se equivocó la formación. Había la formación, el doble lateral, el doble lateral. Bueno, hablamos mañana de esto, después de lo que pasa con Cerro. La gente hoy está feliz. La gente hoy está feliz.